Hello, hello, yo soy Nanette, esto es Modo Nanette para los que aún no me conocen y hoy al fin voy a traer un vídeo que me han pedido muchísimo. He estado dándole vueltas de qué recurso diseñar porque a veces para los más chiquititos pues a mí me gusta tomármelo con un poco más de calma, ¿no? De probarlo en mi clase con ellos, de ver qué funciona, qué no, cómo lo adapto y ya una vez que sé que, bueno, qué sirve, qué les gusta, qué se divierte y sobre todo que aprenden entonces subo el vídeo aquí al canal y este verdad que ha sido un éxito y ya tengo muchísimas ganas de compartirlo con ustedes y de hacérselos llegar al final del vídeo te cuento cómo puedes tenerlo si te gusta y se trata de un recurso para practicar, aprender, no solamente en listening comprehension sino en pronunciation y speaking, en reconocerlo cuando lo escuchas y cuando lo escribes las vocales cortas en inglés. Este es un recurso que siempre se usa con los más chiquititos es los primeros fonemas que introducimos porque por lo general son iguales, ¿no? La pronunciación es prácticamente la misma en las vocales cortas que como son en castellano o como son en español exceptuando la U, pero bueno por lo menos les da cierto sentido de confort, ¿no? De, ah, es que este sonido ya me lo sé y lo están aprendiendo simultáneamente en el cole entonces les es mucho más fácil identificarlas y aprovechamos entonces de introducir vocabulario así que si esto es algo que te interesa acompáñame hasta el final del vídeo que te lo cuento todo y comenzamos ya Sabemos que una de las formas más fáciles para que los niños aprendan es la repetición, pero la repetición variada, ¿no? Con diferentes técnicas, con diferentes juegos cantando, storytelling, moviéndose, en fin Una de las canciones que me encanta utilizar en el Circle Time te la voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción no tengo absolutamente nada que ver con el autor de estos vídeos no lo conozco, simplemente buscando entre varios pues encontré esto que ya tenía las cinco vocales cortas y a mis niños les encanta, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartirlas contigo pero cualquier otro vídeo sirve Pero bueno, mi esta en particular me gustó porque va introduciendo vocabulario es fácil de repetir para los niños el coro de la canción entonces vamos haciéndolo también con señas cada una de las palabras y la verdad que es muy fácil, ¿no? para ellos seguir el ritmo y seguir la pronunciación de lo que te están diciendo Así que si te interesa te la dejo por aquí en la cajita de descripción y acuérdate del like Bueno, lo primero que vas a encontrar en el PDF va a ser un mat en donde tenemos algo que se llama la palabra secreta Este mat, si ves aquí arriba en la lupita dice la letra A así que lo vamos a tener para las cinco vocales vamos a tener uno para la A uno para la E uno para la I uno para la O y uno para la U en donde tenemos palabras donde tenemos las vocales cortas y palabras de tres letras Este juego siempre lo combino con el del abecedario si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba porque además incluye los mismos flashcards incluye las mismas palabras entonces para ellos es mucho más fácil ya ir reconociendo lo que tienen que hacer o esto lo puedes usar como una actividad extra con niños un poquito más grandes que te cuento en el otro video así que si no lo has visto anda a verlo entonces aquí la idea es que cada mat va a tener ocho palabras y además te voy a incluir las letras que vas a ver por aquí al final yo lo que hago es que lo lamino o sea lo imprimo a color lo lamino lo recorto y les voy poniendo velcro adhesivo entonces les entrego pongo todas las palabras todas las letras en el circle time y voy pasando al mat y entonces les voy diciendo bueno, hoy vamos a trabajar con la A entonces ya saben por eso está la Apple en todas las palabras secretas de este mat porque vamos a trabajar el short vowel A entonces simplemente voy dejando que ellos vayan buscando las letras y las vayan pegando la primera que van a encontrar es la A por eso está en otro color entonces las van pegando dicen A for Apple A for Apple bueno, esto te invitan las canciones que quieras yo lo que me salga en el momento y luego nunca me acuerdo porque siempre las cambio y ellos me dicen no, 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 ti será así no, 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 la canción pero bueno, no importa y entonces aprovecho de ir introduciendo vocabulario y de ir introduciendo otras letras entonces mira ¿cuál es esta letra? T TRI y las van pegando entonces claro como solo tienen ocho palabras les es mucho más fácil memorizar quizás no se aprendan las consonantes haciendo este juego pero hay muchas que van a empezar a reconocer entonces luego más adelante va a ser muchísimo más fácil introducirlas mediante el otro juego que ya te mencioné antes como hay niños que no hay niños que tienen una memoria bueno, fotográfica y te lo van diciendo lo hacen una vez y luego te dicen además que como son los mismos dibujos ya ellos asocian inmediatamente que la T es for T y que no sé la D es for Doc pero bueno sí es verdad que van adquiriendo muchísimas consonantes y esto los ayuda ¿no? aunque nuestro propósito están a aprender los vowels se haría además sumamente aburrido trabajar solo con vocales entonces los refuerza lo que ya saben porque claro dicen es que ya yo me sé la A entonces enfocan su atención en otras cosas y de verdad que se divierten muchísimo ¿no? esto lo puedes hacer por equipos lo puedes hacer de manera individual de hecho te incluyo otra versión en blanco y negro yo ahí si no les hago cortar las letricas en blanco y negro pero bueno si quieres tener una clase larga de manualidades también lo puedes hacer yo simplemente dejo que ellos ya si son un poquito más grandes que las escriban entonces ellas van reconociendo primero instantáneamente la vocal y los ves a todos ah, 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 ah entonces ya cuando lo tienen que es la meta de esta clase ¿no? de este recurso entonces si yo los voy ayudando con las otras ¿no? y esta es la T y esta es la T y ya si son un poquito más grandes te incluyo la segunda hoja de trabajo para que ellos vuelvan a copiar la palabra secreta que encontraron ¿no? en la primera hoja y luego ya simplemente repetimos las palabras vamos haciendo juegos vamos haciendo canciones y de verdad que es la manera más fácil y más efectiva que he encontrado de que las niñas no solamente lo aprendan sino que sean capaces de identificarlo tanto a nivel escrito como a nivel hablado o cuando lo escuchan así que bueno a mí me ha ido genial con este recurso y quería compartirlo con todos ya sabes que si estás suscrito a mi canal si no es el momento y si conoces a más teachers que están interesados en esto que puedan beneficiarse de estas ideas o de cualquiera de estos materiales por favor comparte mi canal con ellos muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video esto fue Modo Nané y nos vemos en la próxima hasta la próxima Gracias.